¡Soy un subredo! el ruin que se vino y debatado por el amor Un momento demorado y el reloj que está a conocer el negro de la cinta se retira allá En la capital, cuando anochece, hay seres solitarios, tan flacos en la vida, los días se alargan, semanas que absorben, y yo quiero gritar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video